Hola David, buenas noches, soy Eliana, hija de la hermana Ada. Le quiero contar mi testimonio. Bueno, esta semana yo me fui con mi papá a visitarlo. Fui y me resfrié de gripe, porque mi hermana tenía gripe y me contagió. Bueno, entonces ya mi papá estaba preocupado y me dio una pastilla para que me sanara. Y yo no sabía si tomarme esa pastilla o no, porque yo hace ya años que llevo sin tomar pastillas. Y solamente me he sanado con la oración del pastor principal y el pañuelo. Y también con la oración de usted, pastor David, porque no tomo pastillas gracias a nuestro señor Dios. Ya, entonces me dio la pastilla. Yo tenía la pastilla, seguía con la pastilla en la boca, no sabía qué hacer. Yo estaba confundida, no sabía si tomármela. Entonces dije, ya me la voy a tomar. Me la tomé y estaba como que no, ¿qué hice? Sentía que hice algo mal. Me puse a orar a Dios, a pedirle perdón por haber hecho eso y a que me ayudara a sacar esa pastilla a través de la defecación o de cualquiera que salga de mi cuerpo. Esa pastilla. Y orar con el pañuelo cuando llegue a casa de mi mamá. Entonces, de repente me dan ganas de ir al baño. Entro al baño y hago mis necesidades y de repente en el water veo como un líquido blanco, como la pastilla. Y esa era la pastilla que salió de mi cuerpo gracias a la oración que yo hice a través de Dios. Entonces, ya la oré a Dios y pediéndole gracias, agradecimiento por haberme sacado esa pastilla. Y me la sacó, le di las gracias y le pedí perdón por haberme tomado esa pastilla. Oré por arrepentimiento y me dormí ahí tranquila, sin gripe. Después, al día siguiente, ya llegué a la casa de mi mamá. Y en la noche, oré con el pañuelo, con el pañuelo del pastor principal y la oración del pastor principal. Y me sané y ya no tengo nada, estoy sana. Gracias a nuestro pastor principal y a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Dios. Amén. Gracias por escuchar mi testimonio. Adiós. Ya.